Es una madre, ninguna como la mía, que ve como un lucecita, haciéndome compañía. La vela dentro de mi cancho, sencillita como es ella, y sus ojitos se ataban como el fútbol de una estrella. Yo le envío a Dios, rejando, que mi mamá no se muera, que viviremos con un gran ancho, como es tan frijita, si quiera. Si se ataban con un lucecita, con un abrazo de cielo, déjame a la vida, no déjame a la vida, pero su ojito al cancha, como bendición divina, que se mantendrá, que viviremos con un gran ancho. Bien, su cuello se ha doblado para allá, no voltea para allá. Su cuello se ha doblado de... Y andénla. El aplauso para los alumnos y las alumnas del tercer grado de primaria, cerrando la noche y oro con la canción...